Bien, hora del deporte en la cocina del mundo. En el momento en que nos vamos a tomar un vermucito, nos jugamos unas aceitunas y escuchamos un poco todo lo que tiene que ver con el deporte. Matías Moyano. Te veo ahí como que me querés escuchar a mí, pero no. ¿Perdón? Me vas a escuchar, pero un poquito. A ver. Porque qué mejor que hablar con un protagonista, ¿no? A ver, les decía, te contaba vos, a nuestros oyentes, por supuesto que ya estamos ahí, cuenta regresiva, se vienen los juegos, se vienen los juegos, tanto que lo esperamos, y más adelante en el programa vamos a charlar un poquito más al respecto. Pero ahora vamos a charlar, vamos a hablar con un verdadero gladiador. A ver. Una persona que nació en Vicente López hace 30 años, ahí, vecino de la zona. Sí. Integrante de la selección masculina de handball, va a participar de su segundo juego olímpico. Es una de las figuras de los gladiadores, que es como se denomina la selección nacional de handball. Les estoy hablando de Sebastián Simonet, a quien le damos la bienvenida. Seba, buenas noches. Matías Moyano te saluda. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, Matías. A todos, ¿cómo están por ahí? Muy bien, Seba, gracias. Es un placer tenerte en esta noche de sábado aquí en la cocina del mundo. Y pregunto, ¿estás armando el bolso? ¿Todavía no se armó? No, no se armó. La verdad que no. Soy siempre de ser hasta lo último. La verdad que con tantos viajes o uno que juega todos los fines de semana estás acostumbrado a armar bolsos y cada vez se arma más rápido. Sí. Entonces cada vez lo dejamos para más al final. Así que mañana a la tarde, nosotros salimos el lunes al mediodía, así que mañana a la tarde, tranquilamente, después de la metienda, me tomaré mi tiempo para armarlo. Ahí está. Le recordamos a la gente entonces que la selección argentina va a partir hacia tierras brasileñas el próximo lunes. Va a ser a las 13.50 en un vuelo de aerolíneas argentinas. Así que te veo relajado. Está bien. Tenés razón, Seba. La experiencia me parece tanto que te has movido por allá, por Europa. Venir para acá te hace armar el bolso más rápidamente. Sí, me ayuda mucho. Yendo estrictamente a lo deportivo, ayer jugaron el segundo partido contra Egipto ahí en la Sociedad Alemana, el gimnasio en Ballester, en esto que fue lo que se denominó el desafío olímpico. Mis pagos. ¿Qué ganaron? No, no, mis pagos. Sí, sí. Bueno, son de la zona nuestra también, de Sebastián, yo soy de ahí también, así que somos por ahí cerquita. Pero digo, ganó la Argentina 25-23 contra Egipto, más allá del resultado, Seba. ¿Qué sensación les deja? No, muy buena. No, sí, muy buena. La verdad que jugamos dos partidos amistosos en dos días. El primero lo empatamos, el segundo lo ganamos contra un equipo que también va a las unidades, que es el campeón africano, que le ganó en su torneo continental la Túnez, que va a ser uno de nuestros rivales a vencer. Y nos vamos bien, porque nosotros hace poco jugamos un Panamericano donde no nos fue bien, donde tuvimos una mala actuación y nos vamos con otro sabor de boca, nos vamos con otra mentalidad. Y sirve mucho, porque a veces es difícil, y Pablo, la gente de alto rendimiento entrenar tanto, como nosotros nos pasó, estuvimos un mes a full entrenando, físico, y cancha, y todo, y cuidándose con las comillas y todo, y no hay un solo partido. Y bueno, teníamos ganas, por lo menos, de jugar amistosos y hacerlo bien, y así nos fue. Eso fue lo que pasó, y bueno, nos vamos, la verdad que muy contentos. Además del resultado, obviamente, que uno siempre quiere ganar, jugamos bien, y eso es importante. Te escuché en una entrevista ahí, en Teice Sports, dijiste que lo mental y en lo físico se prepararon mucho, esos aspectos, porque recién también dijiste, nombraste el entrenamiento cancha, digamos, es decir, jugar, tener ruedo. ¿Cuán importantes son esos aspectos, tanto lo mental como lo físico, en una competencia, como un juego olímpico? Y el handball se volvió un deporte súper físico, de mucho contacto, donde cada vez hay más goles, cada vez se juega más rápido, y uno tiene que estar preparado para jugar un tipo de torneo así, donde cada dos días tiene un partido de exigencia altísima, porque van los 12 mejores equipos del mundo, y donde no te podés relajar un segundo, como quizás te puede pasar en un Panamericano, quizás en un Mundial tenés un partido un poco más fácil. Acá es durísimo, y uno tiene que ir preparado físicamente de la mejor manera, y mentalmente creo que lo que hemos trabajado mucho, y lo que nos jugó en contra en el primer juego olímpico, que fue en Londres, es que llegamos a la Villa y estábamos totalmente asombrados con todo, era nuestro Disney, era nuestro sueño, y eso no nos jugó a favor, porque quizás a veces estábamos más pendientes de que si estaba la NBA o no en la Villa que el partido que había que jugar. Entonces, hace mucho tiempo venimos trabajando de esto, de concentrados en el objetivo, de no solo saber el objetivo que tenemos, sino creer que es posible, porque es lo que creemos, porque es un objetivo tangible, que es pasar de zona y llevarse un diploma olímpico, y bueno, eso es a lo que apuntamos, y no solo en lo mental, sino en lo físico, hace más de un mes y medio que estamos con una nutricionista que es espectacular, que la verdad que en un mes y medio el cambio que hubo físicamente en muchos jugadores es increíble. Mirá vos, sí, bueno, acá muchas veces nosotros, y ya han pasado varios deportes, deportistas olímpicos, acá que en nuestro programa, y justamente nosotros, por ser un programa que le da mucha importancia a la gastronomía, les preguntamos siempre sobre eso, sobre cuán importante es la alimentación, y por lo que decís, evidentemente, en el handball por lo menos también, es fundamental para poder llegar mejor armado, sobre todo en esto, que a ver, como decía recién Sebastián Simonet, con quien estamos charlando, la Argentina va a enfrentar dos partidos, o mejor dicho, cada dos días va a tener un partido, integra el grupo A, va a estar con Francia, Dinamarca, Croacia, Túnez, y Qatar, y los partidos van a ser 7 de agosto, 9, 11, 13 y 15, es decir, una seguidilla bastante importante. Seba, ¿cuál es? A ver, Daddy ya dijo, Daddy Gallardo es el entrenador de la selección, que el objetivo es meterse entre los ocho, ¿cuán difícil va a ser lograrlo con estos rivales? ¿Está complicado? Sí, sí, está muy complicado, tenemos una baja muy importante que es la de mi hermano del medio, Diego, que es nuestro crack, el crack de la selección, nuestro Messi, a él no le gusta que lo llamemos a Diego. Te me adelantaste, te lo iba a preguntar, pero... Bueno, te saqué la pregunta, pero bueno, además de todo eso, es muy difícil, tenemos el campeón del mundo, el subcampeón del mundo, subcampeón europeo, y bueno, Túnez, que es subcampeón africano, que es el equipo más accesible del grupo, pero hace mucho no le ganamos a Túnez, entonces, es un objetivo difícil, es un objetivo que, bueno, va a haber que dejarse el cuerpo en cada partido, porque no tenemos posibilidad de elegir qué partido ganar, tenemos que salir e intentar ganar todos, porque no sabemos en cuál se nos puede dar, así que, bueno, va a ser muy difícil, eso no hay ninguna duda. Bueno, pero de todas maneras, a ver, la selección de Argentina de handball, viene creciendo y mucho, así que, se puede, porque de hecho, ya han logrado resultados, y vaya, si lo han logrado, bueno, Londres 2012, ahora ya estamos de vuelta, o están de vuelta, no me voy a enganchar en ese, en su logro, pero ya están de vuelta en Río, a ver, ya lo nombraste al chino, que es el hermano del medio, si es Diego Simonet, es la figura, vamos a decir, bueno, se va también, pero también está Pablo ahora, ¿no? Que es el menor, ¿cómo lo ves a él? ¿cómo es esto de poder compartir ahora con él la cancha también? Bueno, sí, tanto con Diego como con Pablo, hemos compartido mucho a nivel del club, y hace un par de años también en la selección, y bueno, el lugar que deja Diego, había una vacante ahí, que mucho no se usaba, más que nada, porque Diego jugaba casi todo el partido, y bueno, había que ver quién tomaba ese relevo, y Pablo lo supo tomar muy bien, tuvo un Panamericano excelente, los dos partidos, los dos test match que tuvimos con Ejército, lo ha hecho muy bien, y bueno, asumió responsabilidades, se lo tomó muy en serio, estaba muy bien también físicamente, y bueno, va a ser un placer compartirlo con él también, para él es su primer juego olímpico, y bueno, es algo espectacular, poder compartirlo con él, este sueño que es para todos nosotros, ir a un juego olímpico, y me ha encantado compartirlo con los dos, pero es así el alto rendimiento, que se toca cuando no tiene el lugar, no tocar la lesión, tal cual, bueno, cayó ahí, cayó mal. Bueno, igual Diego va a estar, a ver, escuchábamos a Adi, o yo lo escuchaba por lo menos ayer, que va a viajar también, para estar ahí, en una suerte de alerta, por si, bueno, no decimos ningún mal, pero digo, va a estar ahí por las dudas, porque viene muy ajustado, con su periodo de recuperación, ¿no? Sí, sí, muy justo, es una lesión que mínimo lleva seis meses, y él todavía no lleva los cuatro meses y medio, va muy bien, la verdad que hay que decir, que hizo casi un récord en donde está, pero corre mucho riesgo, él tiene un contrato en un club muy bueno donde está, donde está muy bien hasta el 2019, y bueno, forzar de más, cuando no se debe, puede complicar todo eso, y complicar su carrera, porque bueno, romperse dos veces la rodilla, no es moco de pavo. Seba, lo que no es moco de pavo, es lo que lograron ustedes, que van a estar en un segundo Juego Olímpico, así que les deseamos desde acá, por lo menos desde la Cocina del Mundo, lo mejor, que sea con éxitos, que puedan lograr ese objetivo, desde acá estaremos haciendo fuerza para ello, y no te cuelgues mucho en armar el bolso, que el lunes a las 13.50 sale el vuelo. Bueno, muchas gracias, muchas gracias, mañana tarde me pongo despertado, a las 6 de la tarde, para no olvidarme, y meterle duro, pero bueno, muchas gracias por el llamado. Gracias a vos, Seba, por estar acá con nosotros en la Cocina del Mundo, un fuerte abrazo.